Necesitas saber algo que puede que te duela y es que si tú eres un youtuber pequeño y quieres conseguir las 4000 horas de reproducción va a ser muy difícil. Ya que si tú en promedio consigues 500 visitas y tienes una retención de 3 minutos, ¿sabes cuánto te costaría conseguir las 4000 horas de reproducción? Pues 160 videos. O sea que si tú subieras un video a la semana te tardarías casi 3 años. Y recordemos que para monetizar un canal necesitamos conseguir los requisitos en un lapso de un año. O sea, entre el día en el que estás viendo esto hasta el mismo día pero del año pasado. Todas las horas que se hayan generado en este tiempo van a contar. Y las que no están dentro pues no van a contar. Ahora con esto no te quiero desmotivar. De hecho todo lo contrario ya que te quiero dar una solución para que al fin puedas conseguir esas 4000 horas de reproducción. Y que por fin puedas monetizar tu canal. Así que ¿cuál es la solución? La voy a explicar fácilmente con una frase que dice El éxito deja huellas. Esto en términos de YouTube significa que si a una persona le fue bien en un video es por una razón. Y si nosotros nos inspiramos en ese video y hacemos uno nuestro la probabilidad de que le vaya bien es alta. Ya que como dice la frase cuando hay algo que tuvo éxito pues investigamos podemos darnos cuenta de por qué funcionó. Y también quiero comentarte algo curioso y es que la mayoría de los canales de YouTube monetizaron con un video. O bueno un video fue el que hizo que diera el boom en su canal. Y esto es lo que quiero que aprendas en este video. Que tú puedes crear ese video que dé el boom en tu canal. Y lo primero que necesitas es entender qué es lo que quiere la audiencia. Y este es una cosa que todos los youtubers pequeños o bueno la mayoría no se da cuenta. Y que lo toma por desapercibido. Ya que ellos piensan que la gente debe de ver su contenido. Cuando en realidad nadie está obligado a verte. Ni siquiera tus suscriptores. Ya que YouTube es un juego en el que le dan un abanico de videos para ver. Y ellos van a elegir el video que más les interese. Así que tu trabajo es crear ese contenido que sea muy llamativo y que gane que la gente lo quiera ver. Y lo más fundamental que vas a necesitar son ideas buenas. Ya que por más buen video que tengas si tu idea no es llamativa, no es interesante. Pues la gente no le va a llamar la atención. Ahora esto no significa que tienes que encerrarte en tu cuarto por un día. Y esperar a que Diosito te ilumine. Ya que como dijimos el éxito deja huellas. Y hoy en día tenemos una gran ventaja de que nosotros podemos ver y buscar cuáles son esos videos que tuvieron éxito. Y también si nosotros vemos que más videos de este mismo tema del que se habló tuvieron éxito. Es porque ahí es algo que tenemos que hacer. O bueno es el tema en el que tenemos que hablar. Y si nosotros vemos que hay varios videos en el que hablaron del mismo tema y también tuvieron éxito. Significa que ese camino es muy seguro de tomarlo. Así que para esto lo que vas a hacer es crear una playlist con todos los videos de todos los canales que veas de tu tipo de contenido. Y la idea es que tú agregues todos esos videos que tuvieron éxito de los canales. Solo asegúrate de que ese video no tenga más de un año. Ya que puede ser que eso ya no sea más interesante. Y también checa qué tipo de video es. Ya que evidentemente si es un video de noticias pues no va a ser buena opción. Ya que las noticias simplemente es una moda en la que crece rápidamente pero rápidamente también baja. Y si te suscribes rápidamente te voy a dar un súper consejo. ¿Ya te suscribiste? Ok, perfecto. Algo que muy pero muy pocas personas hacen es buscar canales del mismo tipo de tu contenido pero en diferentes idiomas. Y no solamente en inglés ya que la mayoría de los canales simplemente se inspira en canales en inglés. Busca en otros idiomas ya sea francés, portugués, italiano, ruso en todos los que puedas. Y para esto puedes utilizar el traductor en el que simplemente vas a poner un tema y bueno ahí te van a aparecer cómo se buscaría en otro idioma. Y bueno ahí lo vas a buscar en YouTube y vas a ver todos esos canales. Y después vuelves a traducir ese contenido. Evidentemente va a ser difícil que veas los videos pero simplemente con darte cuenta de las ideas con eso bastará. Y esto es muy útil ya que nosotros podemos encontrar ideas que en español no se hayan hecho. Y todo esto te dará una visión más clara de lo que está funcionando en tu nicho. Después lo que tienes que hacer es buscar si hay temas que se repiten constantemente. Ya que si los hay esos son temas en los que 100% tienes que hablar. Pero la cosa no está en copiar. No, no, no. Ya que la gente siempre va a querer ver algo nuevo. Y si ellos se dan cuenta que esto es algo que ya habían tocado anteriormente otros canales no les va a interesar. O si incluso solamente copias, pues bueno te van a llamar el copias. Y evidentemente no creo que quieras eso. Así que tienes que buscar cosas interesantes que le podrían sumar a ese tema. Busca algo único y que se sienta diferente. Ya sea que hables de algo que no se había hablado anteriormente. Que compartas tu experiencia o que le des un giro muy interesante. Realmente pues esta es tu chamba y te tienes que poner creativo. Y si toda esta información te está pareciendo interesante y útil, esto te va a interesar. Y es que he vuelto a abrir la Academia de Youtubers. Que es una membresía en la que te va a ayudar a acelerar tu crecimiento en Youtube. Y esta es la única manera en la que yo personalmente te puedo ayudar. Ya que aquí hago dos videollamadas a la semana. Una para Latinoamérica y otra para España. En las que aquí voy a estar revisando todos los canales de los miembros. Les comparto consejos, mi opinión, qué cosas deberían de mejorar y quitar, etc. También los miembros tienen acceso a mi curso de Youtube de más de 17 horas. En los que abordo absolutamente todo. Y que por el momento este es el único lugar en el que pueden obtenerlo. Y también estarán dentro del grupo exclusivo de la comunidad. En el que aquí todos nos damos una retroalimentación de nuestro contenido. Esta es la manera más cercana en la que te puedo ayudar a crecer tu canal de Youtube. Y si te interesa entra al link de la descripción para obtener más información. Continuando con el video, después de que tengas la idea, vas a planear el video. Y esto es un paso que muchas personas se saltan. Y a veces es la razón por la cual no tienen éxito. Ya que cuando nosotros planeamos nuestro contenido, es más fácil de hacerlo. Y también nos da una mayor creatividad para crear un buen contenido. El proceso de planeación que te recomiendo es este. Primero vas a tener la idea. Después vas a tener la idea de la miniatura o el concepto. Aunque si puedes tener la miniatura antes, muchísimo mejor. Después vas a crear el título. Después el guión. Lo grabas, lo editas. Y finalmente lo publicas. O si no habías creado la miniatura, después de grabarlo y editarlo. Pues bueno, ya terminas la miniatura. Pero ahora es muy importante que pongamos atención a los puntos que dije anteriormente. Ya que dependiendo del tipo de contenido que hagamos, nosotros tenemos que adaptarlo. Y es que cada contenido tiene un estilo diferente. Y aquí es en donde muchos cometen un grave error. Y es tomar los consejos de los videos de Youtube. Que si tienes que crear la miniatura de cierta manera, que tienes que crear una edición muy intensa, etcétera, etcétera. Y ojo, no es que los consejos sean malos. Para nada, porque al final de cuentas yo me dedico a esto. Pero el problema es que muchas veces estos consejos están hechos para la mayoría de los canales. O sea, del contenido en general que hay en Youtube. Pero puede llegar a pasar que estos consejos nos perjudiquen en nuestro canal. Ya que nosotros tenemos que evaluar si estos consejos aplicarían para nuestro tipo de contenido. Y para esto quiero que veas el tipo de videos que hay en la playlist que creaste. Primero, checa cuál es el tipo de miniatura que hay. Ya que cada nicho tiene un estilo de miniatura diferente. Porque hay nichos en los que las miniaturas son súper pero súper elaboradas. Y hay nichos en los que ni siquiera tienen que poner miniaturas. Así que ve cuál es ese tipo de miniatura. Y de ahí te tienes que adaptar. Ya que como dijimos, nuestra tarea es crear el contenido que más le interese a la audiencia. Así que si ves que hay cosas que se repiten muchísimo. Ya sea un estilo de letra, algunos colores o algunos gestos. Entonces tienes que ponerle atención y adaptarlo a tus miniaturas. Pero claro, siempre tienes que buscar darle ese toque tuyo. Y lo mismo aplica para la edición de video. Ya que como dije, hay ediciones de video que igual son muy elaboradas. Y hay unas ediciones que no requieren de tanta edición. Que simplemente es la persona hablando y ya. Ahora, una vez de que hayas creado tu video, aquí no acaba la cosa. Ya que como dijimos, puede que solamente necesites un video. Pero si queremos aprovechar el boom de ese video. O incluso si a ese video le fue bien. Pero al final no consiguió todas las horas de reproducción. Entonces tienes que hacer esto. Y es crear un video similar. Que tenga ese estilo muy muy parecido. Esto para que cuando la gente le haya gustado tu video. Tenga más videos que ver. Y así tú vas a crear sesiones de visualización de la gente. Por lo que vas a conseguir más horas. Y si no entendiste a lo que me refiero. Pongamos de ejemplo que tú creas un video. Y ese video le gustó muchísimo a la gente. Pero solamente lo vieron y ya. Así que este video te consiguió 8 minutos de reproducción. Pero imagínate que tuvieras ese video que le gustó a la gente. Pero aparte tuvieras otro video similar. Esto va a hacer que en vez de consigas 8 minutos de reproducción. Puedas conseguir 16 minutos. Y ahora imagínate este resultado a grandes escalas. Pues evidentemente va a representar muchísimo. Pero lo que te recomiendo que hagas. Es un trucazo que yo siempre hago al final de mis videos. Y es mandar a la gente a que vaya a ver otro video. Ya que muchas veces la gente se quedó con esa sensación de que le encantó el video. Pero si quieren ver otro. Pues van a tener que buscar. Y van a ver cuál es el mejor. Pero cuando nosotros hacemos esto. Facilitamos ese proceso. Y simplemente le decimos. Mira este video va a ser algo parecido a este video. Así que te lo recomiendo. Te voy a poner el ejemplo. Y si sientes que YouTube no está recomendando tus videos. Entonces tienes que ver este video. Ya que aquí te cuento cómo funciona el algoritmo de YouTube. Y la razón por la cual no consigues visitas. Así que si te interesa te veo en este video. Entonces es lo que tienes que hacer. Así que bueno, te veo en este video.